¡Suscríbete! 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 ¿Bruce Willis? ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¡Bruce, órdenes de arriba! Cuando te entreguen el paquete, ven solo al punto de encuentro. No queremos que nadie sospeche de que cambiemos información con otro partido. De acuerdo. Has tardado, ¿todo bien? Está bien. ¡Joder! Te has tomado una cerveza, ¿serás capullo? Es que no quería levantar sospechas. Venga, dame eso y vete. Órdenes de arriba, podrían seguirnos. ¡Venga, vete ya! ¡Ya voy! Ya te llamarán. Raquel. Dile a Pablo que pase. Raquel. Dile a Pablo que pase. ¿Qué iba tú? El que tenía que venir contigo. Me llamaron diciendo que viniera solo para no levantar sospechas. Es igual, dame el disco. ¿Qué mierda es esta? El que es señor. ¿Qué pasa? ¿Te ríes de mí? No sé qué ha podido pasar. O sea, me dices que hemos entregado cientos mil euros en cuentas suizas a cambio de unas fotos de putas. Pero... Ni peros ni hostias. Parece que no te das cuenta de la gravedad del asunto con la que nos estamos jugando metrás este pedazo de mierda. En serio, no entiendo qué ha podido pasar. ¿Qué no entiendes? Lo que no entiendes es lo que te va a pasar a ti y a tu compañero. Mi compañero. Un momento. Será hijo de puta. Lo primero que haremos será infiltrarte a ti, Daniel. Esto es lo más importante. Si sale mal, ya nos podemos despedir del plan. Tenemos un topo dentro de ellos. Así que te recomendará y tendrás unos días para adaptarte. Tú haz como que no tienes muchas luces para que no te den mucha importancia. Carlos, tú serás el encargado de hacer que la víctima caiga en el anzuelo. Cuando te pida algo, a mi señal, le echarás el lasante en la bebida para que le entren unas ganas repentinas de ir al servicio. Pero a ver, Elena, ¿y si no pide nada de bebé? No te preocupes. En ese caso, entraría yo en juego para filtrear y que se tome algo conmigo. Pero si se pide algo, nos ceñimos al plan. Vale, intentaré colársela de alguna cosa. Cuando pasen dos minutos, el hombre este tendrá tantas ganas de cagar que no podrá aguantarse hasta que Daniel llegue. Y cuando vaya al servicio, entro yo en juego. Tendremos que comprar varios discos duros para la ocasión. Perdón, no me había dado cuenta que este es el servicio de hombres. No pasa nada, pero será mejor que no entre porque huele fatal. Alguien se ha ido ahí por la pata abajo. Disculpe. ¿Sí? Creo que se le ha caído esto. Muchas gracias, vaya cabeza mía. Vale, pero ¿cómo hago para que no me vaya con Pablo la sede del partido? Sencillo. Sencillo. Tienes que hacerte con el número de teléfono de Pablo. Cuando entres en la cafetería, te pides algo, lo que sea, pero eso sí, debes pagar con un billete. En él estará apuntado el número de teléfono de Pablo. Entonces Carlos se hará pasar por uno de los suyos, para decirle a Pablo que no quiere levantar sospechas y que tú te quedes aquí. Genial, entonces yo le entrego un pendrive diferente. ¿Y después? Como yo estaré comprobando la situación, en cuanto vea que Pablo se va, nos ponemos en marcha y nos vamos. Chicos, esto puede salir muy bien. Y quien roba a un ladrón, tiene 100 años de perdón. imenta 21 ¡Aynı día! Me, por favor, eh 18 Me siento al despertar las ganas de triunfar Corro hacia aquella luna que la suerte me perseguirá Os trayendo aquella esquina me encuentro en cualquier rincón La suerte de cuatro hojas Me está esperando en su sillón Suerte de cuatro hojas Es despertar mi soñar Suerte de cuatro hojas Bueno, ya que estamos Suerte de cuatro hojas Esperen la oscuridad Suerte de cuatro hojas Y momento de triunfar Vale, pensando en soñar Con la meta que voy a alcanzar Me sirve en aquella fienada Que no me deja avanzar Gracias a aquella penumbra Consigo respirar La suerte de cuatro hojas Me está esperando en su lugar Suerte de cuatro hojas Es despertar mi soñar Suerte de cuatro hojas El color en tu lado del mar Suerte de cuatro hojas Esperen la oscuridad Suerte de cuatro hojas Y momento de triunfar Suerte de cuatro hojas Y momento de triunfar Suerte de cuatro hojas